tu mañana. Bye Cachicha. Vamos a recibir con un fuerte aplauso una invitada muy especial para nosotros desde Colombia. Ella es Carol Pérez, es una periodista radicada en Colombia que se ha hecho muy popular en República Dominicana en los últimos tiempos. Buenos días, Carol, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Carol, un honor y un privilegio tenerte, bienvenida a tu mañana. Hola, bueno, espero que las mañanas de todos estén bien también. Así es. Carol, antes de que entremos en materia, hablar un poco de ti, ¿Quién es Carol Pérez? ¿De dónde viene? ¿Por qué de repente te has hecho popular, conocida en República Dominicana? Con aquella primera entrevista que le hiciste a César el abusador hace unos meses, y cada vez que Carol Pérez se está hablando ahora, pues, es noticia de República Dominicana, pero ¿Quién es Carol Pérez? ¿De dónde viene? Háblame un poco de ti. Bueno, pues, yo tengo 30 años de carrera. Yo estoy ya una señora. Tengo un eco y que no me deja casi pensar, pero vamos a ver si lo vamos a darle en revista. A ver. Yo soy Carol Pérez, soy periodista Dominicana, vivo en Colombia. Ok. Hace muchos años, pero estuve seis años en Dominicana hasta hace dos años. Ah, bien. Muchas veces los periodistas no investigan, no se enteran de lo que pasa con los colegas. Yo sí estoy al tanto de todo porque me gusta trabajar al tanto. Ok. Pero, pero yo tengo 30 años de carrera trabajando en todos los medios dominicanos y aquí también hago televisión y radio. Excelente. Para Estados Unidos, para todo el continente, me usan como corresponsal. Excelente. De los temas interesantes. Bueno, interesantísimo, Carol, y aclarado para quienes no conocían de ti, vos sabes que esto es un país que la gente especula muchísimo. Tú sabes cómo es esto, Carol. Sí, terrible. Carol, vamos a iniciar por este último acontecimiento para terminar hablando de tu primera entrevista con César y todo lo demás. Pero esto es más reciente. Ayer nos llega la información de que hubo una riña en el penal donde está recluido César Emilio Peralta. Había mucha confusión, muchos rumores que él estaba herido, que hubo un recluso extraditable que falleció también. ¿Qué se sabe? ¿Fue un enfrentamiento entre ellos dos? ¿Fue algo general? ¿Fue que lo agredió a César o intentó matarlo? ¿Qué es lo que pasó en torno a esta situación? ¿Qué conoces, Carol, del caso? Claro que sí. Mira, lo que hubo fue una riña de la convivencia social, como le dicen acá, como declara el INPEC. Ni fuera el INPEC, el INPEC es el Instituto Penitenciario de Colombia. Entonces, parece que ese roce ya tenía varios días. Todos sabemos cómo es una relación en una cárcel. La gente está ociosa, está de mal genio. Entonces, parece que ya tenían un roce y el miércoles en el día, pues, hubo una riña entre seis, entre seis internos. Entre esos seis internos estaba nuestro dominicano César Emilio Peralta. A consecuencia de esas peleas que hubo, uno de los reclusos falleció. Eso ha pasado anteriormente, por los golpes, las personas pueden fallecer porque le afecta. Entonces, cuando lo mandan a cada uno a sus celdas, que los otros cinco en este momento están en sus celdas individuales, ese que falleció, cuando parece que el movimiento no se dieron cuenta, cuando descubren que sí falleció. Se lo llevan a la muerte y bueno. Pero fue una riña de la convivencia, no es una cosa personal, ni con César, sino un asunto de la convivencia. Carol, dicen que era a César que querían matar. O sea, entre tantas teorías que hay en torno a este hecho, han querido decir que el blanco era César, el abusador. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque es que la convivencia en una cárcel es complicada. No podemos querer llamar tanto la atención. Es decir, si hay seis personas involucradas, ustedes creen que será solo para César. Son seis reclusos que están involucrados en el incidente y de esos otros cinco están en sus celdas y el sexto, el que fallece, que parece que recibió más golpes o estaba más vulnerable y termina falleciendo de las peleas. Carol, pero no era señor. Sí, quisiera preguntarte lo siguiente. Muchos acá en Dominicana nos preguntamos, nos cuestionamos por qué ha tardado tanto el proceso de César allá en Colombia. O sea, por qué no terminan de mandarlo a Estados Unidos? Por qué no lo mandan de regreso acá? Hay una petición. Es la información que manejamos de que el gobierno de Estados Unidos lo pidió. Pero qué es lo que ha hecho que dilate tanto el proceso de extraditar a César desde Colombia? Por qué lo han mantenido en Colombia? Mira, desde el primer día, desde hace dos años, cuando yo empecé a reportar sobre el tema, por ser la única periodista acá y la que ha tenido acceso a los contenidos, se habla de eso. La abogada fue honesta conmigo. Yo lo he dicho siempre. Ese proceso se va a demorar. Eso no es tan sencillo porque yo tengo que garantizar la seguridad, y los derechos fundamentales de mi cliente. Acuérdense que Toño Leña, el otro interno dominicano que estaba aquí, también se demoró casi tres años. Esos procesos son muy largos. Al menos, al menos, que Estados Unidos monte un expediente y se lo lleve y diga no más y me lo traiga. Eso no ha sido el caso de César, ni tampoco fue con el doctor Ramón Leña, que por coincidencia tenían y tienen la misma abogada. Ya Toño Leña está en Estados Unidos. Se lo llevaron este año. Y el de César todavía está en el proceso porque la abogada tiene que garantizar sus deberes, sus derechos, ¿no?, de integridad. Entonces, por eso es que se ha demorado. Pero además, hay que decirle que de pronto con esta experiencia, lo que dice el INPEC, con esta situación que pasó en la cárcel, de que hay un homicidio, de que hay un muerto, eso puede complicar un poco más, porque él tendría que responder también ante la justicia colombiana. Esa es la última información que me dio el INPEC. Por eso el peritaje está en acción en este momento, los peritos están trabajando, porque todo eso será parte de la investigación para determinar ahora cuál es el siguiente paso, ¿sí?, de que si tiene que cumplir acá, porque hay un muerto y hay cinco personas más involucradas, si tiene que pagar una pena aquí por ese homicidio, que no solo fue por defensa propia, sino que es una trifulta que se armó ahí en la cárcel, y eso puede tener consecuencias. Eso es lo que me confirma el INPEC, la fuente oficial. Carol, pero entonces, ya partiendo del campo de la especulación, porque es inevitable en este tipo de casos en torno a figuras de esta magnitud, pudiera, Carol, quien se le ocurra ahora plantear lo siguiente, dice, bueno, pero quizás esto fue una escena preparada para que hubiese una situación y que entonces ahora César lo dejen cumpliendo pena en Colombia y no llegara a Estados Unidos, ¿no?, porque de todo se arma, de todo se arma una teoría de conspiración, ¿verdad? Me encantan los comunicadores dominicanos, porque, porque, porque es que especula mucho, yo diría que es que como la mayoría no son periodistas, sino simplemente personas que se dedican a hablar en los medios, no se toman la disciplina y el respeto por investigar y no solamente especular, a mí me encanta todo lo que especulan, pero yo no creo, es decir, no hay tanta conspiración. Bueno, en mi juega, en una cárcel donde hay muchos hombres de mal genio, mucha testosterona, si ustedes creen que pasa, es decir, pues se dan atrompadas, entonces eso fue lo que pasó en la cárcel. Y César tiene su genio, ¿no?, yo siempre lo he contado, ese señor tiene su genio y no se deja, incluso, ¿sabes?, las defensas personales, yo me imagino que si venían para arriba de él en ese problema, él se supo defender y ahí se armó lo que se armó y hasta mire las consecuencias fatales que termina muriendo un interno. A raíz de este conflicto ha salido también a la luz de que desmantelaron una banda que operaba desde esta cárcel para extorsionar vía telefónica, inclusive aquí a personas a la República Dominicana y confiscaron más de 400 teléfonos móviles y más de mil armas blancas y demás. ¿Qué información tienes tú sobre este punto? Pues hasta allá no te sé decir, pero esa información aquí en Colombia no se ha dicho, si vuelve y juega, se especula mucho, le ponen muchas aristas y le ponen muchas historias y muchos videos, a todo lo que tenga que ver con el narcotráfico y porque es así, porque son delincuentes, ¿no? Lo que yo siempre invito es a nosotros los periodistas a no prestarnos a esas especulaciones. Si pasó un caso, hay una riña de seis internos en la cárcel La Picota, que es el equivalente a la cárcel de Najayo de la República Dominicana. Lamentablemente ahí está involucrado el señor César Límiro Peralta. En esa cárcel La Picota hay ocho internos dominicanos más, siempre ligado a lo del narcotráfico, es decir, los temas que siempre por los que los dominicanos pueden caer preso acá y en muchos países es por el narcotráfico. Pero lamentablemente él estaba ahí, eran los mismos que estaban en el patio, se arma esto, pero de ahí a que estén desmantelando una banda para extorsionar, eso es mucho, ¿eh? Carol. Creo que se le pasa la mano a raros. Carol, tú hace unos días diste una entrevista en un hermano programa acá también y se planteó en esa entrevista la versión entre líneas de que en la conversación que tú tuviste con César en aquella ocasión, César había admitido que quizás no por su nombre, pero te insinuó que Danilo Medina siendo presidente le protegía, le protegía, le brindaba protección a cambio de aportes que él hizo a su campaña. ¿Es eso así? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué fue lo que César te dijo en esa ocasión? Bueno, eso fue en el encuentro que hemos tenido personal. Nosotros hemos tenido un encuentro personal que fue a raíz de su captura, cuando lo traen de Cartagena para Bogotá, donde yo estoy, el 31 de diciembre, él accedió a verme, yo llegué como una ciudadana dominicana, no como periodista, porque si llegaba como periodista no me dejaban entrar, y él me pidió comida y yo le llevé una comida dominicana y eso parece que lo animó y nos acercó, ¿sí? A que él me contara muchas cosas de su vida, de su infancia, de su vida en general. Y entre esas, pues, su relación con la política, ¿no? Y cómo él ayudó en su momento al expresidente Danilo Medina a financiar parte de su campaña y que en contraprestación a eso, pues, había sido la protección que le había dado por siete años, más o menos, durante el gobierno de Danilo Medina. Cuando yo le abordé, le preguntaba, ¿pero había más funcionarios, más ministros que eran parte de ese club que usted tenía, de esa relación? Y me dijo, no, yo nunca necesité a nadie más porque yo tenía la protección de la persona más importante del país, el hombre de más poder. Eso es como el huevo, ¿no? Frito, blanco, la gallina lo pone. El frito se come. Es decir, entonces, él era el presidente de Medina. Como ustedes saben, los narcotraficantes se cuidan mucho de decir cosas, porque eso depende también de su condena, sus penas y su tradición y todo ese proceso. Entonces, esa fue de las confesiones que él me hizo. Todo el mundo también además sabía eso, de que esa protección y esa libertad que él tenía en ese gobierno del presidente Medina, era producto de que no lo molestaba porque tenía esa protección y de que había una relación antísima, una relación antigua entre ellos, que se juntaron, que se compartieron varias veces, que él le facilitó dinero para financiar la campaña, porque sabemos cómo se financian las campañas en República Dominicana, que es solo con dinero. Y pues ahí está, pero cuando ya se le salió de las manos, cuando ya Estados Unidos pide cuenta de todos los excesos que tenía el señor César Emilio Peralta, pues el presidente Medina no le quedó más nada que no protegerlo más. Y ahí fue cuando fueron contra su captura y él termina escapándose del país y llegando aquí a Colombia. Esa es más o menos la historia. Ahora, Carol, me llama la atención el hecho de el tiempo que tiene César Emilio Peralta, en esta cárcel de Bogotá, y que no se entiende, primero, por qué tanto tiempo, porque tampoco se dimensiona cuándo será extraditado, sea Estados Unidos o retornado a República Dominicana. Ella no explicó. Ah, bueno, es que no estaba aquí presente. Víctor no estaba en cabina. Porque llama mucho a la atención esto realmente. Sí, es que los procesos son largos, es decir, las extradiciones a Estados Unidos, sobre todo cuando es un país que no es el de origen, como si fuera República Dominicana, yo entiendo que de pronto ya se hubiese extraditado más rápido, porque hay una relación directa. Pero el señor César Emilio Peralta, al estar en otro país como Colombia, aunque tienen acuerdos de cooperación y de extradición, porque ustedes saben que Colombia es un país fabricante de narcotraficantes y es pues el país que más conflictos tiene con relación al narcotráfico, eso no es un secreto para nadie. Yo creo que ahí está un poco la dilatación y la garantía de que los derechos fundamentales, como pasó con el señor Ramón Toñoleña, que era el otro interno acá dominicano en Colombia, hasta que no garanticen todo eso, no va a ser. Pero ahora se puede complicar un poco más con este expediente, porque hay un homicidio interno, donde el señor César Emilio Peralta también está involucrado junto con los otros cinco internos, entonces eso puede dilatar incluso más el proceso. Hay que darle seguimiento, el INPEC, tenemos mucho que contar y vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero todo está en investigación, los peritos están trabajando porque todas esas pruebas de lo que pasó en el patio con esos seis internos donde fallece este señor y donde está involucrado César Emilio Peralta, son los que van a determinar si hay que hacer un juicio extra en Colombia por el homicidio de otro ciudadano. Sí, entonces, este proceso está en investigación. Dígame. Carol, finalmente, agradecerte, agradecerte que hayas tenido la gentileza de conectarnos nosotros desde Colombia, de informarnos y traernos todas estas informaciones y preguntarte obviamente eso que nos has reiterado en la mañana de hoy, que ya habías hablado hace unas semanas atrás en otro espacio dominicano sobre la vinculación de César con el expresidente Medina. Sabes que acá genera mucha controversia, genera mucho cuestionamiento, no te han llamado, no sientes tú quizás algún tipo de temor de estar diciendo esto, si alguien puede haberse te acercado para decirte que de dónde estás diciendo eso, no, no has sentido nada de eso. Pues mira, yo sí lo sentí en el dos mil diecinueve. Cuando yo comencé a trabajar este tema, que tuve la oportunidad de conversar con este señor, con César Emilio Peralta, que ha sido a la única persona que ha recibido, y yo todavía hasta esta altura me pregunta por qué lo hizo, por qué no ha querido ver a nadie más, solo me ha visto a mí, será porque yo insistí o no sé, todavía no tengo esa respuesta. En sus inicios sí yo tuve mucho miedo, y si ustedes le dieron seguimiento a la noticia, porque ya van a ser dos años, en diciembre, de todo este proceso, yo nunca mencioné al presidente Medina, porque yo sí estaba muerta de miedo. Era la primera vez que yo trabajaba un tema de narcotráfico, porque digamos que yo soy una periodista con temas más positivos, ¿no?, más cultural, pero entiendo la importancia del tema, y como yo lo que soy es periodista, y mi misión es informar, tengo que hacerlo todo. Como yo me cenaba en este tema, pues yo sí me llené de miedo y no dije nada. Un año después, cuando ya el presidente Medina sale de la presidencia, yo sí me atrevo a decirlo, y hace un año prácticamente, en diciembre del año pasado, que yo vi la información. Algunos medios se hicieron ecos, de pronto, como estábamos en plena campaña que había ganado el presidente Abinader, no le dieron la importancia, ahora de pronto hay menos noticias, y por eso es importante la noticia. Pero en este momento, ya dos años casi después del tiempo, con 30 años de carrera, yo entiendo que ya yo tengo que decir las cosas como son, caiga quien caiga. Mi nivel de independencia me da permiso para eso, y es el periodismo que quiero seguir manejando, sin morbo, sin exagerar, sin especular, simplemente diciendo las informaciones reales que yo tengo por fuentes oficiales y que yo investigo. No porque quiero especular, porque eso jamás va a pasar conmigo. Es decir, en este momento no tengo miedo. ¿Por qué no? Porque yo simplemente lo que estoy haciendo es cumplir con mi deber. Cuando usted cumple con su deber, yo creo que la vida te tiene, te protege, la vida en sí te tiene que proteger, y es lo que yo estoy haciendo, cumpliendo con mi deber, como la única periodista en toda Sudamérica que está activa, que hace radio y televisión para Colombia, que hace radio y televisión para Uruguay, que hace radio y televisión para Estados Unidos. Soy una periodista continental y mi misión y mi labor es informar las cosas reales que yo investigo, no las especulaciones y lo que yo quisiera decir, no, lo real, lo que yo tengo las fuentes oficiales para contarle a todos los televidentes por la importancia de la noticia en nuestro país y el hecho de que soy dominicana, ¿no? Pues siempre lo voy a hacer. Carol, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ojalá pronto visitarte por allá. Yo soy un fanático enfermo de Colombia. Se nota que sí, porque lo hablas con un sabor, que mejor dicho, ni un guarito te da tanto sabor. Te espero por acá y, bueno, yo pretendo ir a la isla a fin de año, así que nos queremos. Ah, pues excelente, por acá te esperamos. Un honor y un privilegio, Carol, que hayas estado con nosotros. Ahí está Carol Pérez, periodista dominicana destacada en Colombia. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Carol. Para todos ustedes igual, un abrazo. Bueno, señores, Carol, Carol, hoy ha hecho algo que ella no había hecho en la entrevista que yo vi hasta hace una semana en el hermano canal de CDN. En esa conversación, ella fue un poco más esquiva. Ella no quiso decir que César le dijo que era Danilo, como que él le insinuó, como que ella se fue por las ramas, pero ya hoy no fue eso. Ya hoy ella fue frontal. Ya ella dijo, sí, eso fue lo que él me dijo y eso fue así. Y él me dijo a mí que él no necesitaba asistente, asistente, el intermediario, porque yo no puedo tampoco. Sí, 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 pero fíjate cómo ella hace énfasis en el tema de la credibilidad, de que ella no es una persona de estar especulando. Ella está ahí, está visible. Es una periodista de un medio conocido en Colombia. O sea, hay forma de identificar y de determinar si es verdad que ella está ahí, si es verdad que se dedica a eso. O sea, no es una persona invisible que aparece de la nada y está haciendo este tipo de planteamientos. Ahora, también hay una realidad de que ella se reunió con el señor, porque eso es verificable. Hay libros de visita, da la fecha, da el día en que se produjo esa entrevista. Entonces, yo creo como que eso está un poco fuerte. Eso está un poco fuerte. Yo no le creo mucho a narcotraficantes, pero a veces cuando hablan. No, porque el problema es que tú puedes creerle o no creerle. Ahora hay un hecho fáctico. Él duró muchos años aquí, tenía 500 discotecas, tenía todo y nadie lo tocaba. Entonces, ahí hay un hecho de que de alguna manera, fuera quien fuera, alguien le protegía. Ahora, yo tampoco puedo decir que era Danilo, pero... Alguien fuerte. Alguien fuerte lo protegía. Tu mañana. Bye, Cachicha.